También, además de los entrenamientos, la semana que viene para ver si se confirma el horario frente al Puente Genil de los dos partidos, ¿se está pensando jugar alguno amistoso antes de ese partido ante el Puente Genil? Sí, bueno, por supuesto que sí, llevamos trabajando un tiempo en ello. Lo que pasa es que hasta que nos dieron la orden el sábado no han podido gestionarlo. Y además también tenemos los hándicaps de nuestro estadio y demás, que tampoco tenemos esa posibilidad de poder tener la tregua de poder decidir algún amistoso. Una vez que nos han comunicado que se puede jugar amistoso, esta semana estamos a falta de confirmar dos partidos, que serían jueves y viernes, y después estamos también a expensa de que nos comuniquen cuándo jugaríamos la Copa Andalucía. Dicen que el 22 y el 26, pero todavía no tenemos confirmación oficial. Pero si esta semana logramos cerrar estos dos partidos que tenemos, y la semana que viene tendríamos los dos partidos de la Copa, pues tendría ya, esta semana tendríamos dos, y la semana que viene la ida y la vuelta del Puente Genil. ¿Se puede confirmar ya los rivales y horario también de estos dos próximos amistosos? Pues, falta confirmación por parte de la federación. Ellos, el club en este caso, lo ha solicitado ya para que podamos ir a su campo, y entre hoy y mañana, imagino que lo confirmarán, ferían cabecense jueves y sipiona viernes. Esos son los dos partidos que tenemos para esta semana, que ha sido un poco, pues, a grosso modo rápido y acelerado, porque sí queríamos jugar ya, y como tal, bueno, pues, también queremos jugar en nuestra casa, con nuestra gente. Realmente sabemos y entendemos que tenemos ganas de fútbol, que la gente quiere ver al equipo, y en un futuro lo más inmediato posible, pues, aparte del partido de Copa, intentaremos jugar en Jerez más partidos antes de la competición. ¿El partido de vuelta con el Puente Genil se confirma que es en la juventud? No sé si habéis visitado el campo para saber cómo está también un poco el Cefes. Todavía nos han confirmado la federación al club que jugaríamos 22-26, pero por lo visto nos van a confirmar en breve. Entonces, obviamente solicitaremos la juventud ya que no podemos jugar en nuestro estadio. El campo nos hemos informado y, por lo que me cuentan, como está puertas cerradas no podemos entrar porque las instalaciones municipales están cerradas, como otras veces que a lo mejor hemos ido a buscar esta posibilidad y nos hemos ido a la juventud y hemos visto en sitio el campo. En este caso no hemos podido hacerlo porque está cerrada, pero por todos los informes y lo que hemos preguntado, el campo está en muy buenas condiciones para poder afrontar este partido de Copa y esperar que se apinque, que también tiene ya un aspecto bastante mejorado y bonito, pues lo antes posible podamos disponer de él. Ayer hacíais público el fichaje de mayo, o sea, ¿no es un poco una valoración de qué puede aportar este futbolista? Pues bueno, evidentemente es un delantero referencia, un delantero con experiencia, un delantero que suele jugar una media importante de partido todos los años. Y bueno, creo que el ataque y la parte ofensiva de nuestro equipo ahora mismo es importante, con jugadores con calidad y jugadores que todos, aparte de su calidad y categoría, están implicados en el proyecto. Y en este caso mayo, pues bueno, pues junto a Antonio Zanchez hemos jugado un referente, goleador, o sea, rematador, cabeceador y bueno, y además lo dicen su dilatada experiencia dentro del mundo del fútbol. Y a partir de ahí, bueno, en breves días pues haremos la presentación de él, hoy ha entrenado con nosotros ya y la verdad es que bueno, las presentaciones son todas buenas. Y viene a sumar y a poner, bueno, otro fisaje más a este proyecto. Falta una plaza de mayor de 23 años, creo, ¿no? Sí, falta una. Tenemos una plaza libre, creo que ahí estamos siendo inteligentes en el sentido de guardar esa plaza, como anteriormente teníamos cuatro o tres y ahora nos queda ya una. Y bueno, esa posibilidad la cerraremos siempre y cuando se haga una posibilidad importante y que mejore lo que tenemos actualmente, tanto con los jugadores de la primera plantilla como con los jugadores jóvenes, que aún teniendo oficiales filiales son igual de importante que lo del primer equipo. Y una vez que cerréis esa última plaza, ¿os lanzaréis a buscar al sub-23 para terminar de completar la plantilla? O como decíais, os decías hace una semana, igual dejáis varios fichajes. Sí, porque tenemos la posibilidad y la ventaja de que los jugadores jóvenes, al tener fisia sub-23 o tener fisia del Jerez B, pueden jugar con el Jerez Grande todo el año. Entonces no nos preocupa el tener la fisia cursada en el primer equipo o en el Jerez B, porque puede jugar normalmente todos los partidos con el Jerez Grande. Entonces en este caso, en fisia sub-23 tenemos cursada la de Manolo y la de Valenzuela y nos quedarían cuatro. Pero da igual porque si uno de los jugadores de los cuales tienen fisia del B, el entrador, el cuerpo técnico decide que debe de ir convocado, no habría ningún tipo de problema. Entonces bueno, tendremos y tenemos la fisia esta mayor todavía a expensa de cualquier posibilidad y cuatro fisias más que no nos preocupa porque las del Jerez B son igual de válidas. ¿Y qué zona hay que reforzar del equipo? Bueno, ahora mismo poquito a poco y haciéndolo todo desde el trabajo y meditándolo todo, ya creo que están todas las áreas de las parcelas del equipo completan menos a lo mejor la parte defensiva que sí a lo mejor podría la posibilidad de un central, que pueda actuar de pivote. Pero bueno, tampoco está cerrada ni tenemos decidida esa situación como sí queríamos a un delantero como ha venido Mayos. Y bueno, ahí están los jugadores que están intentando darse paso al frente y se convencen. Pues bueno, no tendríamos ningún problema en darle la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!